Saludos y bienvenidos. Yo soy Marcos y esto es Psicología de la Autoayuda. Hoy vamos a estar hablando de las metas de uno, no logrando las metas, pero ser las metas de uno. Uno antes de lograr sus metas, pues las tiene que escribir, las tiene que tener. Si se recuerda, la última vez nosotros hablamos de las etapas de cambio. ¿Verdad? Voy a repasar. La primera etapa es Pre-Contemplation, donde uno no tiene idea que tiene un problema. Segundo es Contemplation, donde uno se da cuenta que tiene un problema. Tercero es Preparación. Cuarto es Acción. Y quinto es Mantenimiento. So, asumiendo que nosotros ya estamos en la segunda etapa y nos damos cuenta que tenemos un problema. ¿Verdad? Vamos a decir un problema de mutilación, automutilación. ¿Verdad? O Cutting, o quemándose, diferentes cosas así, que es un problema. Porque ya las familias nos han dicho que se están fijando de las marcas de uno. ¿Verdad? Uno se está dando cuenta que eso es un problema que uno va a tener que lograr. Entonces, uno empieza a prepararse. Ahora, una de las maneras que uno se puede preparar es en la siguiente manera. Yo he estado tomando una clase de actuación. Y en esa clase de actuación nos enseñan tres cosas. Uno es la circunstancia que uno está. La acción, las cosas que nosotros hacemos. Y tercero, justificación. La razón que nosotros hacemos esas acciones. Si tú ves esto en un contexto de lo que estamos hablando, de poniéndolos las metas de nosotros, uno primero debe saber las circunstancias que uno se encuentra en este momento. En este momento, uno tiene que ver la vida de uno de una manera real. Pues yo estoy en una situación donde estoy viviendo aquí. No tengo trabajo. No tengo vida social. Etcétera, etcétera. Pues uno ve la vida tal y como es. ¿Verdad? Y cuando uno lo ve, esa es circunstancia. Y después uno ve las acciones. Las acciones que uno hace para mantener esa circunstancia. ¿Verdad? Entonces, si yo no tengo trabajo y yo me encuentro cutting, mutilación, automutilación, es porque yo estoy en esta circunstancia y estoy tomando acciones que me están manteniendo en esa circunstancia. O sea, no estoy buscando trabajo y me mantengo en mi casa cerrado. ¿Verdad? Esas son las acciones. Y después yo quiero ver un poco más allá las justificaciones. ¿Por qué es que yo hago esas acciones? ¿Verdad? Y la razón es porque yo estoy depresivo, porque yo pienso que nadie me ama, etcétera, etcétera. Es un failure, lo que sea. Entonces, uno quiere ver la vida tal y como es. De una manera real. ¿Verdad? Entonces, uno ve las circunstancias, las acciones y la justificación que nosotros hacemos a esas acciones. Ya que nosotros sabemos, ¿verdad? Que nos estamos automutilando porque estamos depresivos, porque no tenemos trabajo, etcétera. Pues queremos cambiar eso, porque sabemos que eso no nos va, no nos está ayudando. ¿Verdad? ¿Por qué no nos está ayudando? Pues varias razones. Una, uno se puede resbalar y hacerse daño real o matarse. Dos, uno se deja cicatrices, ¿verdad? Que van a estar ahí ya en el futuro cuando uno ha sobrepasado esta etapa de emoción que uno está en este momento. Pero más importante es que uno ha encontrado una manera de cope, una manera de sobrevivir cual es autodestructiva. ¿Verdad? Entonces, uno quiere sobrepasar esa etapa también. Pues la manera que uno lo hace es setting las metas. Entonces, uno tiene que decirle, ok, pues yo tengo una meta. La meta es parar de automutilarme. ¿Verdad? Esa es su meta. Y antes de uno lograr esa meta, uno tiene que tener unos objetivos. ¿Cuáles son unas metas primilarias? ¿Verdad? Unas metas primeras antes de tú lograr su meta completa. Uno tiene una meta y uno tiene unos objetivos así a esa meta. Y eso es lo que uno tiene que empezar a hacer para establecer sus metas para lograr sobrepasar este problema. Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema de automutilación. Mi meta principal es dejar parar esa conducta. Entonces, los objetivos que yo tengo son, uno, cuando me da el deseo de automutilar, pues yo voy a hacer lo que hacía cuando tenía 5 o 10 años y me sentía mal, yo corro a alguien que yo quiero. O lo llamo o voy a la casa de la persona. ¿Verdad? Para distraerme. O voy a caminar por afuera o voy a correr. O me pongo a hacer otra actividad que me va a distraer. ¿Verdad? Lo importante aquí es uno setear varios objetivos hacia la meta principal.